Más rías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré que estés en tu lugar. Me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Más rías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré que estés en tu lugar.